Tú eres de Cristo, luz de esperanza, mensajero de la paz Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Desde el fin del mundo a la misión, a restaurar la iglesia y ayudar A los pobres y humildes de la tierra, caminemos a la luz de Francisco A los pobres y humildes de la tierra, caminemos a la luz de Francisco Tú eres de Cristo, luz de esperanza, mensajero de la paz Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Tu amor por la vida y la naturaleza es tan grande que invita a reflexión A pensar en los que vendrán, a proteger y cuidar la creación A pensar en los que vendrán, a proteger y cuidar la creación Tú eres de Cristo, luz de esperanza, mensajero de la paz Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Vamos todos unidos en la hermandad, costa, sierra y selva del Perú Para alcanzar la santidad, por tu mensaje de vida y oración Para alcanzar la santidad, por tu mensaje de vida y oración Tú eres de Cristo, luz de esperanza, mensajero de la paz Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Francisco, hermano, el pueblo de Dios, siempre contigo en la fe Gracias.